Bueno, vamos a continuar en esta radio abierta por la democracia y como les decíamos, numerosos compañeros y compañeras se han sumado en esta iniciativa, en esa construcción de un nosotras, nosotros, nosotres. Buenas tardes, estamos en la Plaza de la Memoria, acá en la Universidad Nacional de Cuyo, con una actividad que llevamos adelante desde Fadiung. Después del intento de magnicidio contra nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, participamos el día viernes de la manifestación que se realizó frente a la legislatura, pero creímos, por lo menos así lo evaluamos la mesa ejecutiva y la comisión de delegados y delegadas, creímos que era importante poder reflexionar sobre qué es lo que pasó y cómo llegamos a esta instancia de violencia hacia una figura representativa máxima de nuestro país, como es la vicepresidenta de la nación. Cómo llegamos ahí, reflexionar cómo salimos y en qué contexto estamos de la lucha nuestra por nuestros salarios y cómo se construye este discurso de violencia y de odio. Discurso que se construye, es cierto, a través de los medios masivos de comunicación, es cierto, pero también avalan esto las políticas que nos ajustan, que ajustan nuestros salarios, las persecuciones, la persecución a las organizaciones sociales, la crisis que se sigue descargando sobre los y las trabajadoras y sobre el pueblo en su conjunto. En ese contexto es que resolvemos hacer esta actividad donde podíamos escuchar diferentes voces y así nos han llegado mensajes de distintos lugares, de distintos países incluso, solidarizándose con la actividad, transmitiéndonos sus mensajes y acá mismo en vivo nuestros compañeros y compañeras expresándose, digo, con la libertad que supone vivir en democracia, con la libertad que supone escucharnos, escuchar la multiplicidad de voces, poder debatir y poder llegar a una síntesis en conjunto. Es preocupante observar que en esta autopista de la democracia por la que están transitando, comienzan a advertirse señales de desvío que son alertas que invitan a la reflexión. No busquemos culpas en un sector, no busquemos culpables en un partido, no busquemos victimarios en algunas instituciones, todos estamos en este juego y debemos hacernos cargo de aquello que está bajo nuestra esfera de control. El actuar con empatía, el cuidar las opiniones, el hecho de obrar con integridad, las circunstancias de levantarnos cada día de nuestra vida honrando el respeto por la vida, el respeto a los derechos humanos, la búsqueda del consenso por sobre todas las grietas que no hacen más que dividir. Cree en paz, si van a usar la palabra odio, que sea para odiar a la violencia. Bueno, todo lo que nos hizo...